Muy buenas, soy Youtube. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Persona Trailer. Continuamos la historia. Estamos en el 21 de octubre y Elizabeth nos ha informado que hay gente metida en Tártaro y es importante porque es uno de nuestros conocidos, coincidentes, ¿vale? Y Kenji, justamente, hoy no está en clase después del parapalo que se ha pegado con su amor con la profesora esta. Bueno, pues hoy no está en clase, así que es posible que sea Kenji. ¿Vamos a hablar con este? Los exámenes son un asco, ahora hay que estudiar y todo el mundo se ha olvidado de ese tío, Aragaki. Otra vez siempre les dio igual a que la palma. Bueno, sí, ahora hay que dar justo antes de los exámenes. Ya nos hemos quedado un poco, no pasa nada. Salimos a correr, tenemos a Momorugayase, tenemos a Yukonishikawi y tenemos a Keisuke. Creo que nos consultamos en el anterior vídeo, pero parece que quiere pasar el rato conmigo, si en total, pero no creo que se fortalezca el vínculo, ¿vale? Tenemos a Yukonishikawi. Si me quiere quedar, tal, tal, pero no creo. Tenemos a Keisuke. Tampoco se me va a pasar, ¿no? Entonces, nos teníamos un asunto pendiente y es que no teníamos suficiente encanto para hablar con Yukari, parecita que nos ha acompañado en clase. Por fin se han regalado los exámenes. Eso nos hemos quitado de encima, ¿eh? Podemos hablar un momento en privado. Parece que gracias a mi encanto, Yukari cree que se puede confiar en mí. Por fin, Yukari va a estar un poquito más cerca de él. Es una buena oportunidad para conocerla mejor. Entonces, ¿podemos subir a la protea? Vale. Gracias, porque quiero hablar contigo. Cuidado con Yukari. Nos confesará algo. Sus sentimientos. No creo, ¿no? Podría ser, podría ser, podría ser, podría ser que vaya el tema por ahí. ¿Si? Si. 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 O pensé que todos los niños, como todos los padres, los padres y los padres están juntos en casa. ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? ¿Por qué es así? No, 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 no. No, 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 no. Cuidado, 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 que no podemos hacer daño. Vamos a tener más de Youko, ¿eh? ¿Por qué estaba viendo con mí? A partir de abajo hemos hecho un poco el asises. ¿Es un nuevo confidente? ¿Yukary? No me digas que Yukary es un nuevo confidente y que todos los compañeros van a ser confidentes. No estoy en septiembre, en octubre que diga Amantes Cuidado que entra un nuevo confidente en mi partida Yo no sé si la gente lo tiene desde el principio Pero que Yukari entre cuando tengas el encanto a tope Hostia, es demasiado, ¿no? ¿Qué pasa, tío? Últimamente han aparecido muchas perdidas, ¿no? Pero solo queda una sombra cuando la destruyamos todo, habrá terminado Pues vamos allá Vamos allá Y hagamos como todo el mundo vuelvo a sonreír Bueno, vuelve De guay ¿Vale? Ojo Estoy haciendo plantel ¿Vamos? En Fuka no vamos a hablar Porque nos vamos a ir a Tártaro Vamos a buscar nuestro compañero Es Kenji Vamos a por Kenji, pero vamos A tope No vamos a dejar que Kenji caiga En las sombras Quiere su minuto Parece que ahí a Tártaro Tiene un pequeño huésped especial Entre sus mandíbulas se apretó un fragmento Que apretó una gurú curiosa Quizás sea mejor que le hagas una visita a este huésped Probablemente esté en la planta 154 Bueno, ya puedes irte Ojo, ojo ¿Es por un gato? Todavía es una vida plena en la que cuidas tus vínculos y te esfuerzas por superarte Más que una recompensa es más bien un regalo Tómalo Al momento que eres muscular Cuarto Pero puedo creer los límitos de potenciales Estoy deseando ver en cuanto más puedes crecer ¿En qué puedo ayudarte? Desaparecidos Percibo una presencia Siento una presencia humana en la Torre Tártaro Entre 145 y 150 Tiene algo que vaya en búsqueda para la entidad de su seguridad cuanto antes También somos invitados Felina maullando por las esquinas de la planta 154 Ténlo presente mientras exploras ¿Me necesitas algo más? No Tenía que mejorar las personas pero no lo vamos a hacer Llevo el equipo oficial 145, 150 y 154 creo que ha dicho 145 Aquí, ahora 143 y para arriba Un viaje largo, ¿vale? Estamos en el principio del capítulo así que Alguien cerca debe ser una de esas personas que acabaron aquí Decimos la señora de la planta 146 Vamos a ver Tres visitas para arriba No tendríamos que tener problemas con los enemigos Y si vemos algún cofre Esa puerta está hecha ¿Cómo sabemos si las puertas están hechas? ¿Cómo se ve? Las puertas son infinitas Vale, esta vez la pasamos Hostia Esa es marrón Es marrón El siguiente Aquí tenemos premio Oh, es Maiko Es maiko Es maiko Es maiko Es decir, es que había alguien Había alguien aquí Mirad bien, por favor El siguiente Ahora encuentro una persona desaparecida ¿Qué víctima social tenemos con Maiko? Muy atrás todavía, ¿no? Siete ¿Qué hace Maiko aquí? Es una de las personas desaparecidas. He ido a dar un tratamiento cuanto antes, volver a la entrada y cuando podáis. Pidieron un escoltado. En este caso, espera que llegue alguien aquí a tu ubicación. ¿Es que vaya yo? No te preocupes, estar allí en un periquete. Muy bien, amada. Muy bien. Perdón, ahora espera, yo me encargo de esta persona que llegue a mi sala. Cuidado ella, mi amiga. No te preocupes, estarán todos solos y salvos en la entrada hasta que... Si te das, no, por cumplir la noche. Vale, vamos a poner el resto. Bueno, es Kenji, eh. Cienso de ataque. Es el cincuenta ahí. ¿Qué te vas? Ole. ¿Qué te vas a hacer? Bien. Más pasada de ellos, ¿eh? ¡Oh! ¡Shadow! ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? No, tú estás en la lengua y te vas a la chives. ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? ¿Qué te vas a hacer? Dónde te vas a hacer esto. ¿Qué te vas a hacer? No hay que hacer nada. No hay que hacer nada. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué tal de gana? Yo voy a poner la mirada Dejado a su enojo aquí ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 de la estancia la estación en la que las flores y otras plantas y que trabis de embargo yo prefiero que el origen de mis planas tenga un toque más romántico y aquí otro ejemplo yucaritakeba o la monada oye salido tengamos una cita quiero comer ramen contigo cuidado ojo cuidado y el motor baneo kenji 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 pa que veas por delante de yucari y bueno será hoy será hoy llegaremos a nivel 10 también será el tercer concidente ya se ha repuesto este de la ruptura a pesar de lo sencillo que parece alcalde al simple vista los judíos se acentúan yucaritakeba oye ahora No me vayas ¿Te vas a hablar un rato? ¿Me buscas nadie? No hay nada. Yo... Emili no hay nada, pero... Emili no te gustó. Emili no te gustó. Emili no te gustó. Me gustó. ¡Eso es! Pero no me lo sé. Solo me lo sé. Te... ¡Eso es! Somos buenos colores. ¡Eso es! Somos buenos colores. Gargantía impresionante. Me ha dicho que soy su mejor amigo. Siento un fuerte ejemplo con todo chica. Otro con 10. ¡Vale! 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 Amigos, ayer me hago alcanzar su nivel más que no puedes funcionar a FUTUSHUT FUTUSHUT, el dios guerrer. Joder, ¿y juegues? Este es el de las gafas. ¿Tienes algo para limpiar las gafas? Sí, claro que tengo algo, pero tú no llevas gafas. Claro, es para amigos, lo pilla. Tienes mal aspecto, pero lo cierto es que funciona de maravilla. Limpiado de gafas. Aquí tienes otro regalito. Gafas de león. El objeto secreto que quería usar en la fiesta de los alumnos del tercer año. Le quedarán mejor al chaval poderle como tú, que aún dejarles como no. Parece eso. Parece menterio. ¿En serio? Tu porte desprendía tanto esto. ¿Cómo lo haces? ¿No lo ves? Te creas muy... Tienes mucho ojo para las gafas. Bueno, ya me he perdido la demostración, ¿eh? Eh, guay. A consultar, a ver qué quieres. ¿Puedo ayudarte? ¿Cuál es tu estado del grupo? ¿Qué haces? ¿Me sigue leyendo junto a la nueva versión de ficción? Si no tienes nada que hacer, claro. Es decir... Quizás tengo que hacer tres tareas con ellos para que sean mis confidentes. Porque recuerda que con Yukari hemos recién completado la serie. Viendo. Y... ¡Ey... ¡Vamos! ¡Vamos! Es decir... Antes... Yo no contigo a la clase de las que había hablado ni nada sobre la clase de las que... Pero... Me he... 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 ¿Ella se lo pierde? ¿Me ha mejorado? Hey pues por su humedad he decidido seguir a Idiotashito a Yomi y dirigió a Odogobara ¿Podéis sentir el dolor desgarrador que le produjo tal decisión? Ojalá hubiera nacido yo en aquella época, podría haber acompañado a más humedad Muy bien, ahora si agarraos que vienen curvas a partir de aquí No parpadeéis que os lo perderéis Mantente despierto La era moderna era horrible que ha sido de espíritu samurai A ver, repasemos lo que hemos aprendido sobre la era y las en Goku No fue lo mejor de todas eras, segundo Es que hay que mantenerse despierto Dejate a las oscuras y das Y aquí a ver que hayo Temos que subir ese start a 6 cuanto antes Completaremos otro compañero Nivel 10 Bueno ¿Que la verdad? Podría ser las tres de consecución de hoy Las tres de consecución de hoy y hoy son que es el primer ala de consecución Si quieres asistir No creo que es importante El día tenemos al máximo Es máximo Aquí hay algún compañero que nos estamos ayudando. ¿Esta zucca? Podemos lograr, ahora lo podemos volver a la sociedad del club. ¿Tienes mucho día ahora? Ah, esto de superior, ¿tienes hambre? Tienes tiempo. Genial, en ese caso me haces un favor. A ver si puedes probar la comida que he preparado. Yo no estoy mucho en mis cantos culinares, pero hoy creo que me ha salido bien. Esto me da más frío, me da un trigo suficiente con esto para probar. ¿Me vas a probar? Muy bien. Esta es acompáñame. Pero es un caos de ingredientes mezclados. Parece que no me queda otra que comérmelo. Y ahora, ¿me vas a apoyar a la comida que se llama? ¡Bien! ¡Bien! Si el coche. Está bien. Tienes que crecer. Eso soy, podría ser mi ácido. ¡Bien! Si, eso es normal. Pero, cuando me gustó, me quedó el parque de nada... O sea, ¿qué es lo que me quedó? Pero, ¿qué es lo que me quedó? Como si me quedó el tipo de jugador, me quedó la opinión. ¡Eso, me quedó más conmigo! Otro confidente ¿Os dais cuenta que tenía todos los confidentes ahí? Y claro, ¿por qué pone el 6 si ponía todos juntos? Yo pensé que todos eran juntos No fastidies, tío Tengo tres completos y tengo más vínculo Sacerdotes Estoy en el último trimestre Bueno, realmente no estoy en el último trimestre, ¿no? Estoy en el segundo trimestre Hemos hecho los exámenes que todavía no vamos a pasar el trimestre Debajas de algunas vacaciones, ¿no? No, esta gente no hace vacaciones Seguirá calendario laboral, te queda calendario estudiante Hola, el número de perdidos ha aumentado últimamente Para donde vayamos siempre hay uno que nos recuerda Que aún tenemos que luchar contra las sombras Pero ya se nos queda una Y por final, hemos terminado Pues no sé yo, ¿eh? Vamos a hablar con... Con con Elizabeth Que tenemos los pedidos Las gasperias Vale 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 Ahí está Hace que has computado en YouTube Déjame que compre una cosa Esta debe ser la típica cosa que se usa para limpiar las gafas De microfibra fina Con una flexibilidad y asociación máxima Es de tamaño ideal Es perfecto que limpiar las gafas Comprende al final no era cualquier traje viejo Has tenido algo más? Puedo verlo Ya lees a mis gafas de broma Pero bueno, qué elegancia Aunque son llamativas Dejan de una expresión diferente Que hay más de mi maestro Bueno, ¿qué opinas? La verdad es que el bigote hace que me pique bastante en la nariz No solo me confirmo en ser muy inteligente Sino también de armonía Qué maravilloso objeto Fíjate esta recompensa Tira nada Vale, no vemos nada más Resulta que hay una adivina famosa en la discoteca Centro de Poblornia Creo que por cada producto que haces Es decir, es una respuesta que da el clavo Es decir, sobre la manera de precisión de adivinación ¿Es solicitar los servicios de esta persona Para que yo pueda comprar su desgracidad? Bueno, pedirle que augure Si las sombras raras aparecerán más a menudo Lo que se preparan como comilones Se enfrentan a este desidio en batallas encarnizadas Un combo de desidio en el cerebro es en la hamburguesería En la zona de tierras de Aguacoday A mí también me cae la partida Pero me temo que no puedo dejarme impuesto tanto tiempo En vez de ser de Gran Comilona en el lucro del lugar Gran Comilona en Wildack Barger Hay un laboratorio de investigación Llamado Enfermería en tu centro de enseñanza Los medicamentos son ciertos Que son un metro que se vengan allí A las 24 horas del día Para el bien de la salud y la humanidad Por lo bien de parte de medicamentos Comienzas allí también Se fabrican algunos potenciales letales Dicho esto Me gustaría que negociases con el maestro de enfermería Y que me trajeras esa medicina potente Buah, un montón de cosas Vale Vale Lo de la comida No sabes qué me llamo Ah, no he visto lo de las sombras raras ¿Dónde está la tipa hoy? Ah, sí Dime qué va a ser Tengo el centro futuro No he visto lo de las sombras raras ¿Qué era este? Si esta noche vas a la torre de la sombra, tu destino se alterará mejor de doble fin. No sé si era así, ¿eh? ¿Puedo pedirle a la sombra? ¡Lentura de rareza! ¿Qué tendría que dar? ¡No voy a ir a estar cerrado! ¡Ey! ¡Compi! ¡Ah, bueno! ¡Motatsu! ¿Qué tendría que ser? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer? ¿Eso? ¿Qué tendría que hacer? Algo que se pueda comprar con dinero, no me vengas cuánto tenés de amor o de ese tipo. Esto es lo que vamos a contar. 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 Vale, 5. Voy a abandonar a Mutatsu. Esto es lo que vamos a contar. 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 Entonces, es que lo vamos a contar. Este es lo que vamos a contar con el camino. Yuko Es algún sitio si te apreces dinero Siento lo que voy a usar el otro día pero he estado cocinando y quiero que veas lo mucho que he mejorado Me da cosa entrar en tu clase así que te espero en el pasillo y te voy a tomar pronto No, con mi lo tienes mal Vale, tenemos a Fuka Tiene nivel 1 igual que Yukari Pero hay más gente Esta chavala habla con ella, es el consejo estudiantil Hola Y sale la carta siempre Estoy capaz de saludarte, aunque cuanto más lo pienso más triste me pongo, espero mejor de algún modo Vamos a quedar un día Oye pues, tígilo, no está fea Oh, eso es otra cosa Es muy precipitado, tengo que pensar Bueno Creo que no le voy a seguir hablando conmigo, debería intentarlo en otro momento Ah, esto es martillo, ¿eh? Pim, 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 y le voy a intentar hablar, ¿no? Vale Tenemos estas tres Bueno, no me Es el otro Es el Yuko El Yuko va a mi clase, ¿no? Está la azotea, ¿eh? Ay, no puedo ir Ay, no puedo ir No puedo ir y no echar par de asuntos si no, hotfocada ¡Hasta la próxima! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No se sabe de mi casa. No, no... Pues invitarme. ¡Pero triste, no lloramos! ¡Es bueno! Si lo dije, si la que la elegimos, te lo haces, pero... ¡Es una locura! De broma en broma... De broma en broma, vamos tirando la... La caña A ver este personaje no se va a enterar de gana Esta vez super parado Yo quedé menos parado Espero que Nasei sea más Llega la batalla final me he probado para desplegarme con el atardeo en cualquier momento A ver, bueno, también se va a aportar el preparado Bueno gente, pues lo vamos a dejar aquí en esta parte Hoy lo dejamos en diferentes sitios, lo dejamos aquí En el salón de la residencia Y vemos que hacemos Como enfocamos los confidentes y demás A ver que pasa, nos quedan 8 días Supongo que será un vídeo más antes de esa luna Y después ya, pues la última luna en teoría Que no lo creo Porque estamos en el segundo trimestre Y yo supongo que esto llevará hasta el final de curso No sé, que habíamos tomado la pasada con la chavala aquella que haríamos recogida Y Junpei pues anda un poco a su bola No sé dónde anda Junpei Que no lo hago por aquí nunca A ver que noticias nos trae Espero que os haya gustado este vídeo Salgan a este like y suscríbete al canal para más Y nos vemos en el próximo Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!